¿Cómo andan amigos? Bueno, cada tanto se nos cae un buen clásico y miren lo que tenemos acá. Un Siam Ditella 1500 modelo 1961, ahí vemos al orgulloso propietario pasándole el trapo como corresponde. Ni la esperábamos, así que... Miren lo que es, ¿cómo está esta unidad? Bueno, para aquellos que por ahí no sepan, el Siam Ditella 1500 está basado en el Morris inglés, en el Morris Magnet. Y bueno, se le hicieron algunas modificaciones acá, ¿no? Vamos a acercarnos a ver la parrilla. Bueno, en este caso, este está impecable. Tiene todas las insignias, lo que es la parrilla, los aros de óptica, todo. Ahí podemos ver, bueno, la S de Siam. Y ya que está, les cuento una pequeña anécdota de qué significa Siam. Siam significa Sección Industrial de Amasadoras Mecánicas. Se ve que los tipos hacían, empezaron haciendo amasadoras y bueno, después le dieron a los autos, hay heladeras Siam también. Sí, hay ventiladores, hay un montón de... La más famosa eran las Siam las heladeras. Las heladeras Siam, sí. Yo tengo la Siam y tengo también en el mismo modelo Siam, la moto Siam, que también justamente es del mismo modelo que esta que es 1961. Tengo la heladera, el auto y la moto Siam, la de luz. Espectacular, la moto Siam, sí. Sí, es igual, el mismo color que esta y todo. La Siambreta, miren lo que es, está con, ahí a ver si se puede ver, está media mal la luz, pero bueno, se ve igual. El dínamo, original. Claro, este, este, la característica de este auto es que en vez de, en esta época no venía con alternador, venía con dínamo. Víamo. Y el contrariamente, la letencia la tiene todo al revés. Ah, mirá. Porque en un auto común, el arranque, el cable de la batería, al arranque va al positivo, este va al negativo, es todo al revés. Qué barba. Acá tenemos la porte del dueño que nos tira algunos datos técnicos que vienen bien, pero fíjense lo que es. Ya vemos la tapa de válvula con la plancholita que dice Siam Automotor. Bueno, el motor es Morris, motor de origen inglés, 1500 centímetros cúbicos, cuatro cilindros en línea. Y ahí tiene una particularidad, a ver si lo llevamos a enfocar bien, el carburador es el Zenit Stromberg. O sea, esto está hasta con el carburador original, que es raro ver Siam con el carburador original, el Zenit Stromberg. Muchos lo sacan porque, o sea, son vehículos que tienen muchos años y... Buenísimo, ahí mejoramos un poco la iluminación. Otra particularidad de estos autos, era que en la época, el que compraba un auto Siam para... Por eso había muchos taxis. Para taxis salía mucho más barato. Rolando Rivas, ¿no era? Bueno, pero... Rolando Rivas taxita. Bueno, pero salía más barato, entonces, si vos lo comprabas para taxis. Salían cero kilómetros y venían pintados ya para taxis. Ya venían pintados. Y hay muchos que no lo usaban para taxis. Solamente era la... La vivada de querer sacarlo mucho más barato de lo que... De lo que valía el auto, ¿viste? Pero sí... Yo sabía muchos que estaban pintados para taxis, pero no eran taxis. Bueno, vamos a hacer... Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer una parte... Esta primera parte, donde les presentamos el auto. Y después vamos a mostrarlo un poquito más en detalle. Pero miren lo que es este auto. La parte de atrás. Aleteado. Y sería... De costado, cuando uno lo ve, por ahí se confunde con el Peugeot 404. Sí, yo diría que el 4x4 medio que se confió en el tiro. Es verdad, limitó. Sí. De lo que es el... Miren lo que es este auto. Tiene todas las monturas, las baguetas, todo lo que tiene que tener. Bueno, acá esto es la... Acá va la llave del baúl. Está original esto. Se llega a apreciar. Impresionante unidad. Bueno. En el paraguelpe venía la luz de patente. Yo acá no la tengo, la luz de patente. Y acá... Y acá tiene la... O sea, todo el jueguito para que vos metías la llave acá y esto se abre la forma. ¿Ves? Yo ahora acá no traje la llave, sino te la abrí. Ah, tiene... Acá tiene el... El tapón de la... Claro, ahí adentro vos la abrís. Y... Yo ahora te la voy a ir a buscar. Bueno, hasta acá tenemos la primera parte. Espero que les haya gustado. Adiós. No. Adiós. No.